Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos, nos da mucho gusto pues estar hoy aquí. Sabemos que estamos en etapas complicadas porque estamos en el cierre del periodo, pero bueno, agradecerles que estén aquí, que podamos trabajar y que podamos escuchar sobre todo lo que nos tiene que platicar el padre Dani Villanueva, que de verdad creo que es muy interesante. Los que hemos tenido oportunidad, por ejemplo, de seguirlo en Twitter, ya saben que soy tuitera, ahí está Roberto Alonso que también es tuitero y que bueno, podemos seguir lo que plantea a través de la red y también lo que ha planteado en conferencias, en pláticas que ahora Oli nos dará a conocer su extenso currículum, pues creo que es importante esta actividad que está organizada desde la Dirección de Innovación e Internacionalización Educativa de la Dirección General Académica y bueno, pues la intención es justo hablar sobre el trabajo colaborativo a través de las redes. Entonces, pues sin más, le dejo a Oli Quirós, Olivia Quirós, que nos platique un poco sobre precisamente la trayectoria del padre. Muchas gracias, bienvenido padre. Muchísimas gracias. Gracias Lilia. Bueno, es una alegría, un privilegio, un placer el tener a Dani Villanueva con nosotros. Les confieso que puedo corroborar que la tercera es la vencida, porque hemos intentado traerlo en dos ocasiones anteriores y bueno, ahora las circunstancias lo facilitaron y está aquí y le agradecemos mucho el que nos acompaña esta mañana. Daniel Villanueva Lorenzana, jesuita, ingeniero en sistemas por la Universidad de Valladolid, licenciado en Teología Moral Social por el Boston College y máster ejecutivo en Administración de Empresas por Georgetown University y por ESADE. Ha realizado también posgrados en Ayuda Humanitaria en Fordham University, en Liderazgo, Innovación y Gestión de ONGs en ESADE. Sus principales líneas de especialización son el trabajo en red internacional jesuita, la comunicación digital, la cooperación al desarrollo y educación. Ha trabajado con fe y alegría y el servicio jesuito a refugiados en Perú, Liberia y Kenia. Desde 2008 en Entre Culturas con distintas responsabilidades, coordinador del Departamento de África, adjunto a la dirección y director general. Desde enero de 2018, vicepresidente ejecutivo de Entre Culturas y Alboan y el responsable del área de cooperación de la Compañía de Jesús en España. Es miembro de cuerpos de gobierno internacionales como la Federación de Fe y Alegría, Red Javier, Jesuit Digital Network y Georgetown University. Recientemente ha sido nombrado coordinador de la Federación Internacional de Fe y Alegría, responsabilidad que asumirá el próximo año, en algunos meses, y que radicará desde entonces en Bogotá. Dani, bienvenido. Ayer conversábamos cómo en México, inmediatamente nosotros al conocer a un sacerdote, pues es padre para acá y padre para allá y padre Villanueva, cosa que le hace mucha gracia. Y entonces para quien estamos muy cercanos a él y no lo hemos conocido, entonces es simplemente Dani, Dani Villanueva. Bienvenido y muchas gracias. Muchas gracias. Esta vez, bueno, venía a Ciudad de México y he podido acercarme justo hoy y salgo en cuanto acabe, me vuelvo para allá, para Ciudad de México. Pero bueno, trabajo además con una poblana, con Maritere Guzmán, que habla todo el tiempo de la Ibero de Puebla y además está feliz, está con el WhatsApp ardiendo desde que llegué, diciéndome que mire a la derecha, que mire los volcanes, que mire a la izquierda, y tenía muchas ganas de poder estar acá. Bueno, lo que tengo preparado en el fondo es una charla sobre el trabajo en red a nivel internacional. Yo lo que me he propuesto así como objetivo hablando con Olivia era como dar así una visión general de qué es lo que está ocurriendo en el panorama internacional colaborativo de los jesuitas en el mundo y de alguna manera ayudaros a tener un poco, bueno, pues una exposición a esa visión de un mundo yo creo que enormemente prometedor que está ocurriendo. Justo universidades como la de ustedes están participando fuertemente de esa dinámica, pero no todas las instituciones están todavía en esa onda. Por eso yo creo que era bueno, imagino que a Olivia lo que ella pretendía también es compartir lo más posible, pues en el fondo el por qué es tan importante el trabajo de la gente que está en internacionalización. Bueno, he preparado unas cuantas slides, no se ve mucho aquí, es una foto de la estación de Kiev, de una madre y una niña marchando, bueno, pues en el comienzo de la guerra de Ucrania. A lo mejor podemos quitar eso, perfecto. Empiezo por aquí porque me parece importantísimo recordar siempre que por mucho que hablemos de redes y que hablemos de internacionalización, es la persona, es la clave de la misión de la compañía, siempre, siempre. Entonces no vale de nada cualquier estrategia, no vale de nada cualquier proyección, si no termina de alguna forma mejorando la misión y el servicio y el acompañamiento a las personas. Nos estaremos perdiendo el foco principal si esto no se traduce en acciones concretas y en vidas, que de alguna manera mejoran, que de alguna manera amplían su visión, que crecen en dignidad, que proyectan futuro. Bueno, pues este año ha sido clave para nosotros, para muchos de nosotros y nosotros el trabajo alrededor de la guerra de Ucrania. Yo quiero que sepáis que si el 24 de febrero fue cuando empezó la guerra, esa misma noche mandábamos un correo ya electrónico a los jesuitas de Ucrania y a las provincias circundantes, a Polonia, a Hungría, a Rumanía, para saber qué estaban preparando y qué necesitaban. Tenemos una red que se llama la Red Javier, en la que Entre Culturas coordina la ayuda humanitaria y tenemos un equipo de ayuda humanitaria que lleva trabajando un montón de años y que ya tenemos como ciertos protocolos en marcha. Esto permitió que en un día de trabajo, desde que la guerra comenzó, ya empezábamos a coordinarnos tanto Xavier Network con el Servicio Ejército de Refugiados Europeo y que en dos días estaba ya la Curia de Roma, había nombrado a una persona responsable en cada una de las provincias para la respuesta a la crisis de la guerra de Ucrania y que en tres días, de alguna manera, ya teníamos un comité de coordinación que logró hacer que en una semana pudiéramos lanzar un Global Appeal para la ayuda de la respuesta jesuita a la guerra de Ucrania. Esto nunca había ocurrido con tanta celeridad ni con tanta precisión. Es la primera vez en muchos años que el protocolo de emergencia humanitario funciona a nivel global con bastante claridad de quién hace qué, en qué momentos y demás. No sé si os dais cuenta de la complejidad que hay detrás de que algo así pueda ocurrir, pero, de alguna manera, llevábamos muchos años. ¿Por qué ocurre esto y por qué funciona? Porque son muchos años en los que un equipo, en este caso un equipo que dirijo, está trabajando en las distintas emergencias humanitarias en las que la Compañía de Jesús ha estado involucrada. Nuestro criterio siempre es que no somos una organización de emergencias, pero si los jesuitas locales han sido afectados por un desastre, una guerra, un desastre natural y van a hacer una respuesta de emergencia, entonces nosotros sí apoyamos a esos jesuitas o a esas organizaciones locales y activamos la solidaridad internacional de la Compañía de Jesús. Son muchísimos años de trabajo en los que hemos fracasado vilmente. En algunas de las emergencias han salido muy mal. En algunas de las veces las propias tensiones políticas no favorecen. En plena crisis es muy fácil que la gente me diga preguntar, pero ¿y tú quién eres para poder hacer esto? ¿A quién le toca hacer...? Es muy complejo que en estas situaciones tengamos claros los procedimientos de trabajo. Y esto ha sido gracias a años de trabajo en red, de demostrar que podemos hacer el trabajo y además de que de alguna manera los mandos, sobre todo los mandos de gobierno, van aceptando que hay nuevas formas de trabajo que necesitamos para poder avanzar. Esto hace que la red Javier lleva años trabajando con Fe y Alegría y con el Servicio Jesuita Refugiados para poder entender de qué maneras estas tres redes en concreto pueden trabajar juntas para mejorar las respuestas de emergencia. Aquí os pongo para mí uno de los ejemplos más interesantes. En abril del 15 tenemos el terremoto de Nepal, no sé si recordáis, un terremoto que tuvo un efecto devastador, sobre todo en zonas rurales, y empezamos a trabajar una emergencia humanitaria a nivel de Compañía de Jesús con cantidad de apoyo, sobre todo en reconstrucción y ayuda de emergencia. Hace un año, el 23 de noviembre, se inauguraba Fe y Alegría en Nepal. Y yo a veces digo, no sé si la gente entiende la conexión que hay entre una cosa u otra, pero en seis años de trabajo hemos logrado de alguna manera apoyar a la Compañía de Jesús Nepalí en la transformación entre la reconstrucción tras un terremoto al establecimiento de una red de escuelas rurales conectado con una red internacional como es Fe y Alegría. Eso para mí es una de las muestras de éxito y de impacto del trabajo en red a nivel internacional como estamos empezando a hacer en estos años. Esto requiere muchísimo trabajo, no solamente de ayuda de emergencia, también de fortalecimiento institucional en el terreno, de vinculación de nuevas redes, en este caso Fe y Alegría, y de enorme cantidad de filantropía y trabajo con el mundo corporativo y las redes internacionales. Estos solo son ejemplos del poder que tienen las redes. Y esto yo siempre pongo el arranque de esta visión, pues en gran parte está en el padre Arrupe, año 79, está haciendo su visita como padre general hacia Pacífico y tiene como la exposición al problema de los Vought People, gente vietnamitas escapando de Vietnam, del gobierno del Vietcong, flotando en aguas internacionales esperando ser recogidos y Arrupe vuelve de ese viaje enormemente conmovido y escribe un telegrama a todos los provinciales del mundo diciendo que este problema de los Vought People es un problema al que solo podemos responder si lo hacemos en conjunto como compañía de Jesús. Es la primera vez que de alguna forma un padre general se da cuenta que no basta con responder desde el trabajo local de las provincias sino que al problema de los Vought People y el problema en general de los refugiados hacía falta responder de manera coordinada a nivel global. Y a raíz de este telegrama la respuesta es tan gorda, es tan grande, los provinciales responden de manera tan masiva que se crea el Servicio Jesuita a Refugiados que hoy de alguna manera trabaja como red global respondiendo a este problema. Esto es lo que está en el origen del ADN que llevamos de la compañía de Jesús. No es la primera vez. Ya, por ejemplo, la Ratio Studiorum era conceptualmente una idea muy de la compañía que era que se podía de alguna forma encontrar un método universal de enseñar, por así decir. No sé si os dais cuenta la audacia que hay de fondo, que es pretender pensar que hay cosas que se pueden hacer juntos, que no es solamente una suma de iniciativas de alguna manera locales sino que hay algunas dimensiones del trabajo de nuestra misión que pueden ser universalizables. De hecho, si os fijáis en cantidad de las casas de la compañía y de las instituciones de la compañía, están llenas de dibujos como este, que son mapas de lo que la compañía es en su conjunto. Hay como una especie de deseo de vernos en una foto juntos. Y ahí, en este caso, es un... Bueno, al pobre Ignacio le corté la cabeza ahí, pero está San Ignacio en el tronco de un árbol en el cual cada rama son como los países y las provincias y cada hoja son comunidades jesuitas distintas. No sé si entendéis como el deseo de ser un cuerpo y de vincularse y de visualizarlo además, porque incluso en la propia forma de visualizar San Ignacio la compañía está de fondo esa idea de unidad. Bueno, pues de ahí hasta que estamos hablando de 1640 y pico cuando se dibuja esa especie de mapa de Kircher hasta el 16, 2016, en el que el trabajo en red aparece como parte del modo de proceder contemporáneo de la compañía de Jesús, en la Congregación General 36. Esto es brutal, llegar a este grado en el que en nuestro órgano legislativo más alto aparezca el trabajo en red, aquí hay un camino, hay un itinerario tremendo que está detrás del trabajo en red internacional. Como os decía, la visión de Ignacio es fundamental para entender esto. Y vosotros que sois ignacianos e ignacianas sabéis que en los ejercicios espirituales una de las contemplaciones más potentes es la de la encarnación, en la que San Ignacio le pide al ejercitante que se ponga imaginativamente como desde la Trinidad mirando al mundo. Fijaros que dice en su planicie o redondez, porque en el siglo XVI todavía no sabían cómo era el mundo, pero él ya estaba imaginándose y nos pide que imaginemos el mundo así. Y dice en su planicie o redondez, donde unos nacen y otros mueren, unos blancos, otros negros, unos que ríen, otros que lloran. Y es esa visión del mundo en su conjunto, atención a esto, es a la que el padre envía a su hijo a hacer una tarea de redención del género humano. Y así se entiende la compañía de Jesús, así se entiende la compañía de Jesús, enviados al mundo en su totalidad en una tarea de redención. Y esto está siempre detrás, cada vez que la compañía de Jesús plantea su misión, la hace siempre desde una visión universal. Está detrás de lo que somos, del ADN. Esto estoy seguro que está afectando hoy a cómo la Ibera Puebla plantea su dimensión de trabajo, tanto local como internacional. Esta idea de AMDG, que lo habréis visto por un montón de lugares, que es el jesuita, es aquel que se ha enviado a donde haga falta a mayor gloria de Dios. Esta idea que, sabéis que cuando todavía no estaban escritas las constituciones y ya estaban moviéndose por el mundo explicando quiénes eran los jesuitas, y Jerónimo Nadal decía que había distintos tipos de casas y una de las casas era el viaje. Fijaros, ¿eh? O sea, que una casa era el viaje y mediante esa casa el mundo es nuestra casa, ¿no? Y habéis oído esa frase seguro de Nadal. Bueno, lo que quiere decir es ya desde el comienzo hay un ideal de movilidad y de disponibilidad radical a ser enviados donde haga falta. De hecho, el cuarto voto, famoso de obediencia al Papa, es un ingenio de Ignacio para, de alguna manera, no vincularnos solo a la diócesis donde estuviéramos destinados, sino de alguna manera vincularnos al obispo de la Iglesia Universal, que es el Papa, para que pudiera destinarnos allá donde hiciera falta y no quedáramos restringidos solo a la visión y la necesidad de la Iglesia local donde estamos encardinados. ¿Me seguís? O sea, es una idea para, bueno, a mí me parece brillante el cómo ya desde el comienzo la forma en la que está diseñada la compañía está esa universalidad en el ADN. Por eso, en tiempo de Ignacio ya estamos en todos los continentes. Cosa muy rara para aquella época. ¿Por qué? Porque está preparándose una compañía de Jesús preparada para esa explosión de modernidad en ese momento. Y no tenemos, por ejemplo, rezos en coro en la comunidad. Está todo preparado para que la misión sea el centro de nuestra dinámica y que no haya obstáculos de esa manera. Yo digo que hay como dos grandes principios espirituales para el trabajo en red que tienen que ver con esto. Uno es la visión universal. Es decir, estamos llamados a mirar el mundo en su universalidad. Lo que estaba diciendo antes en nuestro ADN. Somos parte de la iglesia. La perspectiva universal siempre precede y enmarca nuestra perspectiva particular. Quien no entiende esto no va a saber trabajar en red. Quien no entiende que hay una visión mayor que la mía y que es al menos algo que tengo que tener en cuenta para acercarme a la verdad es que no va a poder trabajar en red. El segundo principio es que tenemos una vocación transformadora. Que Dios está en la realidad llamándonos a ayudar a construir el reino. No llevamos a Dios nosotros y no tenemos nosotros la solución de todo sino que estamos llamados a colaborar con un Dios que está activo en el mundo en plena transformación. Y esto es importante. Quien no entiende esto si quien cree que la verdad la tengo yo o quien cree que mi vocación es a vivir bien yo sin de alguna manera incluir ahí la entrega a la transformación junto con otros no va a entender tampoco los principios de red porque se basa en una generosidad y en una entrega que tiene que ver con que soy consciente que mi vocación es esa. Ayudar y colaborar con otros para transformar el mundo. Quien no se ve así y parte de un principio egoísta antropológico no va a entender tampoco cómo trabajar en red. Estos son claves porque si no cumplimos nada de esto ninguno o alguno de los dos principios no nos van a entender. Por eso es importante partir de aquí porque hay cantidad de gente hoy en día con posturas ideológicas que no cumplen alguno de estos principios y por lo tanto es imposible convencerles de la bondad del trabajo en red. A quien cree que el ángulo particular es el principal y no considera la visión del conjunto no vamos a poder hablarle. A quien cree que el bien mi bien y mi vocación es vivir yo lo mejor posible con independencia de los demás no le vamos a poder hablar del trabajo en red. Esto lleva siendo un reto desde principios. Ya Janssen en el 49 ya decía la de cosas que podría hacer la compañía de Jesús si trabajáramos en un espíritu de unidad. Esto ha sido un temazo porque de hecho si revisamos los generales en los últimos años siempre han estado preocupados lo que quiere decir es que no lo estábamos haciendo bien porque todo el rato fijaros que las frases suelen ser negativos dice Colbert dice no estamos aprovechando el potencial que tiene nuestro cuerpo internacional fijaros desde los años en el año 66 es la la congregación general 31 en la que por primera vez se empieza a hablar de la misión corporativa de los jesuitas y ahí se preguntan se preguntan que cuáles serán las prioridades de aquello que podemos hacer juntos y lanzan una comisión para estudiar los ministerios que en el año 70 dice ah pues mira tenemos cuatro prioridades mundiales que es la reflexión teológica el apostolado social la educación y los medios de comunicación primera vez en la vida desde la creación de la compañía en que se decide que tenemos una prioridad juntos a nivel universal que es otra audacia brutal os acordáis de la ratio studiorum bueno pues es esa misma idea hay algo que podemos hacer juntos y no basta con decir que es la defensa de la fe y la promoción de la vida de la fe católica que era lo que ponía nuestra fórmula del instituto en el 1540 bueno pues a raíz de crear estas prioridades se crean los secretariados en Roma para que de alguna manera alguien cuide de esas prioridades luego viene la congregación del 75 que es donde sale el gran motivo de la promoción de la fe el servicio de la fe y la promoción de la justicia perdón en el año 95 se vuelven a preguntar bueno y esas actividades ¿cómo podríamos volver a discernir las necesidades mayores? y en el año 2003 se actualizan esa reflexión estas cuatro pasan a ser cinco África, China apostolado intelectual casas interprovinciales inmigrantes y refugiados y esto vuelve en el año 19 os sonarán las preferencias apostólicas universales habréis oído hablar de ellas porque acaban de actualizar se hace nada que son estas cuatro el camino promover el camino hacia Dios caminar junto con los excluidos acompañar a los jóvenes en la creación de un futuro esperanzador y el cuidado de la casa común van tres veces en la historia de la compañía en que de alguna forma decimos lo que queremos hacer juntos esto es significativo quiere decir que estamos cada vez más proyectando nuestra misión de manera universal y van varias no me voy a meter aquí por tiempo pero van varias ensayos de hacer estructuras para poder llevar adelante esas prioridades internacionales bueno mi teoría es que si que lo que estamos haciendo es proyectar la misión de manera es muy de la compañía de Jesús conceptualmente lo estamos haciendo muy bien pero no estamos encontrando las estructuras que soporten esta misión que decimos que queremos hacer juntos y esa respuesta este gap son las redes que estamos viendo hay una explosión de redes en los últimos años y es una gozada vivirlo en directo porque son es nuestro tiempo hay una explosión de redes en los últimos años que está intentando dar estructura a un deseo de trabajo internacional y universal que está demostradísimo en los documentos pero no tanto en la práctica bueno pues por eso está saliendo las redes sin parar fijaros desde el año 94 en la conelección general 34 desde el año 95 ya está dicho todo sobre el trabajo en red la compañía en los documentos solemos ser buenos en los documentos y luego nos lleva bastante tiempo pero lo que más me encanta aquí es que lleva a decir que no sabemos cómo hacerlo que el networking es esencial pero que no sabemos cómo hacerlo y que por lo tanto hay que proceder por ensayo-error dicho en una congregación general de la compañía de Jesús por eso me encanta no vamos a entrar pero aquí tenéis cantidad de referencias a que el trabajo en red es una necesidad innegociable tenemos que avanzar también bueno veis aquí un montón hay preguntas sobre cómo se gobierna eso hay afirmaciones de que en el fondo nos ayuda a tener una gobernanza más sencilla y a ser más flexibles está todo dicho en las congregaciones generales hasta Adolfo Nicolás que fue el gran profeta de la colaboración llega a decir esto que la interconexión es el nuevo contexto para entender el mundo y discernir la misión hasta ese grado hemos llegado de formulación Arturo que también tiene metida la colaboración en su ADN lo que dice es que las redes nos ayudan a visualizar o vislumbrar el inmenso potencial internacional que está en nuestras manos es equivalente a lo que han dicho todos los generales anteriores pues por eso está explotando ahora mismo la colaboración no es casualidad se está dando también una coyuntura que es que la globalización nos da un contexto las nuevas tecnologías nos permiten mayor conectividad y nuestro también nuestra propia conciencia de ser globales y de tener una misión universal está evolucionando y esto hace por ejemplo tenemos un proyecto jesuit.network que os invito a visitar en el que tenemos estamos identificando todas las redes mundiales en las que están alrededor internacionales que están alrededor de la misión de la compañía de Jesús ya tenemos unas 83 84 identificadas en el mundo bueno muchas las conoceréis la mayor parte de las redes que han salido en estos años en las que suelen ser por sector apostólico sabéis universidades educación social y promoción de la fe las redes también muchas son en regiones sabéis las seis conferencias que tenemos en el mundo las que somos buenos cuáles son las redes que son regionales de un sector universidades de latinoamérica centros sociales africanos colegios de eeuu cuando son así solemos ser buenos porque no son difíciles de hacer esas redes las que nos cuestan más son aquellas que intentan ser globales o que intentan cruzar sectores y esas son mucho más complejas y en ellas todavía estamos aprendiendo primer mensaje de lo que hemos aprendido en estos años que no hay una única solución no hay una única manera de hacer redes y que depende de qué es lo que queramos hacer y no todas las redes contribuyen a la misión de la misma manera hay redes que lo que quieren hacer es preparar un evento en conjunto Magis por ejemplo los encuentros de Magis es un evento cada cuatro años para encontrarse todos los jóvenes del mundo en un lugar bueno pues eso es un tipo de red muy sencilla hay redes que se juntan para hacer un proyecto hay redes que se juntan para actuar juntas que es muchísimo más audaz ese planteamiento entonces no hay una única manera de hacer red ¿vale? eso creo que es un tema lo que tenemos claro es que no hacemos redes por la eficiencia o por gestión no buscamos a McKinsey no buscamos a Deloitte para que nos hagan un análisis de cuál es la mejor estructura para ser más eficientes como compañía de Jesús lo que buscamos es redes para el bien de la misión Arturo Sosa lo dice todo el rato yo no pregunto si las estructuras funcionan bien lo que pregunto es si son las mejores para la misión es un cambio absoluto de la forma por eso estos comentarios sobre redes no son técnicos no son técnicos porque eso es otro tema muchísimo más fácil es lo técnico muchísimo más fácil bueno primer titular entonces si fueran titulares de Twitter este sería la colaboración expande las posibilidades de la misión estamos en en otras talleres con más tiempo hacemos algún ejercicio para que para que pudierais ver por ejemplo a mí me encanta esta idea del por ejemplo el trabajo que se hace con educación a distancia desde universidades con el JRS en campos de refugiados no esta idea tenemos JRS trabajando en los campos tenemos las universidades que sois expertas en muchos casos en educación a distancia y de golpe cuando se juntan a trabajar juntos aparece un nuevo campo de misión que es ofrecer educación terciaria en campos de refugiados que es un campo que hoy en día es un campo de enorme competitividad porque ya mucha gente ha entendido que hay negocio pero hace unos años empezamos por así decir de manera super creativa y se crea un proyecto que hoy se llama Jesuit Worldwide Learning que en el fondo lo que está haciendo es un área de misión que antes no estaba en nuestro alcance solo con la combinación de dos capacidades institucionales que ya teníamos empieza a funcionar bueno pues yo mi punto de partida es que existen áreas de nuestra misión que todavía no están exploradas y que están esperando ideas colaborativas es decir combinación de las instituciones actuales no crear nuevas combinación de las instituciones actuales que nos permita descubrir áreas misionales a las que se responde colaborativamente que es ese telegrama de la rupe es quien tiene la visión de llegar a ver un problema y identificar a este problema antes no podíamos responder pero ahora sí si lo hacemos juntos y este hombre fue capaz de volver y escribir el telegrama yo os preguntaría a vosotros qué telegrama escribiríais vosotras o vosotros desde vuestro ámbito de misión que quiere decir qué visión estáis desarrollando de qué problemas se pueden desarrollar y responder en colaboración y esto no es una cuestión de tecnología por favor no penséis que esto de las redes porque a veces la gente viene a estas charlas creyendo que voy a hablar de Twitter o de Facebook de las redes sociales no no esto no es un tema de tecnología esto es un tema de creatividad y liderazgo para poder hacer los cambios necesarios este para mí sería como el mensaje el mensaje principal llevamos añísimos intentando aprender cómo hacer esto por ejemplo en el año 2008 nos juntamos en el escorial e invitamos a todas las obras del sector social interesadas en public advocacy en incidencia pública e intentamos ver bueno qué temas si los hacemos juntos a nivel mundial tendrían más impacto es decir sobre qué temas la compañía de Jesús está haciendo incidencia pública que si los hacemos juntas podríamos tener más más pego bueno pues bueno aquí veis a Arturo que está ahí jovencito pues mirad estos cuatro temas salieron en ese discernimiento ecología derecho a la educación gestión de recursos naturales y migración no movilidad forzosa se descubrió digamos en ese diálogo conjunto vimos mira estos cuatro temas podrían ser de advocacy conjunto y se crearon cuatro redes fijaros EduGesuit es una red que intenta promover el derecho a la educación y que convoca a todos los actores a nivel internacional que están interesados en la promoción del derecho a la educación EcoGesuit es otra red a nivel internacional que intenta ser como un hub de encuentro de la gente que está trabajando en ecología y en espiritualidad desde el ámbito de la compañía de Jesús y gracias a esto hay un grupo que puede ir a los encuentros de Naciones Unidas y hablar en nombre del mundo ignaciano esto era imposible implanteable antiguamente y lo hacemos gracias a las redes Justice in Mining es otra red que lo que intenta es agrupar a aquellas organizaciones trabajando en el mundo de la gestión de los recursos naturales y su impacto por ejemplo en las guerras como el Congo o en lugares en Centroamérica hay muchos lugares donde el impacto de las mineras bueno aquí también en México tenéis este problema bueno pues hay un tema de justicia social de fondo en la forma en la que se está usando el extractivismo hoy en día que requiere de respuestas complejas y combinadas y para ello necesitamos de la colaboración entonces este es el hub que intenta responder a eso cada una de estas redes tiene sus estrategias particulares no es un tema fácil pero están funcionando están funcionando hemos llegado a tener un encuentro de redes en el sector social en el año 14 en el 15 perdón para que veáis que esto lleva tiempo ya lleva tiempo funcionando esto nos ha permitido por ejemplo durante el COVID nos ha permitido con muy poco esfuerzo y muy rápidamente llegar a tener un dashboard un cuadro de mando identificando de qué manera el COVID estaba afectando a las obras educativas sociales a nivel internacional información que era imposible de acceder de otra manera y que gracias a esto nos permitió tomar decisiones fuertes de cómo se respondió en el sector social en los dos años o año y medio que casi apenas había información y que de alguna manera las redes se apagaron en los primeros meses de pandemia el hecho de haber tenido toda la experiencia previa y las conexiones las relaciones la información nos permitió trabajar enseguida de esta manera combinada en educación superior que es vuestro mundo todas las reuniones internacionales que ha habido desde al menos desde el 2010 están centradas en la colaboración internacional de hecho el arranque de todo esto justo es en México shaping the future año 2010 si vais allí veis el discurso de Arturo de Adolfo Nicolás es la biblia del trabajo colaborativo a nivel internacional en educación superior aquí ha habido no os voy a hablar de esto que lo sabéis mejor que yo pero ha habido muchos intentos por ejemplo Jesuit Commons un intento que falló pero que tenía una de las iniciativas de Jesuit Commons era Higher Education at the Margins que hoy es Jesuit World Wide Learning luego de aquello salió una de los spin-offs fue exitoso esta fue otra iniciativa también de educación superior que falló y que intentó ser un recopilatorio de material a nivel internacional esta por ejemplo de las escuelas de negocios esta ha sido una una iniciativa exitosa Ignited que arranca al hilo de los de los Global Business Cases para trabajar en escuelas de negocios y que acabó siendo el backbone tecnológico de lo que hoy es la Yahoo la red internacional de universidades Jesuitas que bien sabéis que se lanzó hace tres años en Loyola bueno no os voy a hablar sabéis de sobra cuáles son las prioridades de esta red hablar hoy en día pensar que se puede trabajar a nivel universal por ejemplo ahora hace poco estaban lanzando un curso de ciudadanía global a nivel internacional para todas las universidades esto no se podía hacer antes si no es gracias a las estructuras y al trabajo colaborativo a nivel internacional se está lanzando en estos días hoy ha llegado una newsletter de Yahoo sobre este tema se está lanzando una red de reconciliación a nivel internacional para universidades esto sería inviable este tipo de proyectos nacen subidos a los hombros de todo el esfuerzo colaborativo previo lo digo también porque en vuestro trabajo es probable que ideas que podáis estar teniendo se pueden de alguna forma construir sobre las posibilidades que abren o han abierto una especie de geolocalizador de proyectos de peace building son cosas que antes era impensable hacer a nivel de educación secundaria son bueno este es el secretariado o el sector que más ha avanzado desde el 2012 que tuvimos la primera reunión de escuelas hasta hoy se ha creado una dinámica brutal de trabajo en red hay una plataforma que se llama Educate Magis digital en la que todas las escuelas del mundo hacen proyectos en conjunto que hacen nosotros por ejemplo Entre Culturas que es mi organización lo que hacemos es desde hace ya desde que existe Educate Magis fijaros cada vez que montamos una campaña para España la hacemos también en inglés y la inyectamos en Educate Magis y sin más esfuerzo nuestro trabajo tiene impacto también en otras regiones y en otros ámbitos educativos que estarían fuera de nuestro alcance si no fuera porque existe este tipo de dinámica pensad qué significa eso a nivel de vuestro trabajo la Ibero de Puebla es un nodo de una red con tantas posibilidades que está en plena eclosión esto ha permitido por ejemplo al padre general darle seis retos a todas las escuelas del mundo esto sería inconcebible antes sonaba como afantasmada pues ahora no porque justo en el 2017 se juntaron en Río para hacer un plan de acción y el general pudo decir mirad estos siete retos y de ahí salen trece action points que todas las escuelas del mundo han asumido como propios esto es fantástico era inconcebible antes es gracias a la colaboración el trabajo en red yo que estoy todo el día visitando escuelas por el mundo os aseguro que el mapa y los action points todo el mundo los conoce todo el mundo los conoce y esto es fruto del trabajo en red y hace el año pasado se ha creado la red mundial de colegios jesuitas en la que atención se incorpora también el JRS y se incorpora también fe y alegría esto es novedoso totalmente ya estamos hablando cuando hacemos el mapa de escuelas aparecen también JRS y fe y alegría eso es un mensaje no solamente son las escuelas tradicionales también lo que yo llamo las redes de educación en las fronteras bueno ahí hay pasos que se están dando según estamos nosotros viviendo y es importantísimo seguir la pista esto porque ahí hay oportunidades enormes para nuestro trabajo incluso ya hay un equipo trabajando en este concepto es todavía un piloto en este concepto de Jesuit World School una escuela jesuita mundial ¿qué quiere decir eso? ¿qué se podría ofrecer? ¿cómo se validarían titulaciones ahí? ¿cómo se trabaja en conjunto ahí? o sea esto es pura innovación pura experimentación pero esto sería inviable hablar de ello si no fuera por todo lo anterior que os estoy contando bueno incluso hemos tenido reuniones solo centradas en el trabajo en red que esto ya es el colmo que es tenemos una red sobre el trabajo en red ¿no? poca gente comprende bien pero esto que es el proyecto Jesuit Network es esto ¿no? que es un es que exista una plataforma para visibilizar qué está ocurriendo en el panorama colaborativo internacional ¿no? eso es por eso estoy aquí hablando hoy yo porque este es el tema que es hacer red sobre el trabajo en red se ríen de nosotros en muchos lugares pero el tiempo está dando la razón ¿no? porque de hecho hasta la narrativa que se está utilizando a nivel internacional viene de la reflexión hecha en este tipo de encuentros ¿no? ¿qué es en el fondo entonces trabajar en red o el Jesuit Networking a nivel internacional? pues una manera de elevar la agencia de las instituciones que es lograr que las instituciones accedan a trabajo conjunto a un nivel mayor del que podrían hacer por separado tan sencillo como eso y tan complejo ¿no? así que aquí sería otro tuit importante ¿no? en el fondo cuando hablamos del trabajo en red no hablamos de un tema operacional es una manera de canalizar las oportunidades apostólicas que trae la colaboración es importantísimo por eso la pregunta no es como mejorar el uso de los recursos ¿no? sino ¿qué es aquello que queremos hacer y solo podemos hacer si lo hacemos juntos? esa es la gran pregunta ¿no? y es un reto ¿eh? no es nada fácil pensar así lo más fácil es el win-win yo ¿qué me interesa a mí? ¿qué te interesa a ti? yo te ayudo tú me ayudas no, no estamos hablando de otro tipo de nivel que es el nivel que llamamos de agencia conjunta ¿no? que es aquello que yo quiero hacer que es parte de mi misión no es que te esté que te esté haciendo a ti un favor no es que yo quiero hacer eso porque es parte de mi esencia pero no lo puedo hacer solo esa es la pregunta de lo que hay que hacer ¿no? ¿qué lecciones hemos aprendido? bueno ya os comenté antes lo que Arturo pregunta que ha dado la vuelta a todo el mundo que todo el mundo espera que le hablen de eficiencia y del uso de recursos y le dicen no, no la pregunta es si son las mejores para la misión hay una especie de axioma desde el año 2017 que salió una carta del general que la misión precede a las estructuras eso es brutal a nivel de gestión que alguien te llegue desde arriba que normalmente es la cabeza de la estructura y que diga perdonad la misión precede a las estructuras por eso ahora mismo estamos fusionando provincias ¿por qué? porque lo importante es la misión por eso es tan importante y yo creo que seguro que habéis aprendido ya que en cualquier institución jesuita todo hay que argumentarlo desde la misión si no sale de la misión la racional no va a funcionar porque la misión precede a todo incluso a la eficiencia de las estructuras por eso esta es la primera lección aprendida la pregunta por la organización es decir la pregunta por el diseño organizacional es clave para el discernimiento de la misión esto la gente no nos acaba de entender que oye que dialogar sobre lo que es posible hacer con estructuras internacionales es clave para pensar qué vamos a hacer en el futuro que de las conexiones que hoy creemos y las redes que se estén creando hoy se va a dibujar el mapa apostólico del futuro por eso digo estamos cableando el cuerpo apostólico el futuro no es crear nuevas instituciones es combinar creativamente las actuales por eso el trabajo en red y la colaboración por eso los que estamos en el mundo del networking internacional es gente que tiene un poder brutal hoy en día porque de esas conexiones salen las posibilidades del futuro y por eso poco a poco todo el mundo está echando la mirada hacia aquí de oye qué estáis haciendo en esas reuniones oye qué decisiones porque cuando llega el gobierno a decir oye no mira ya lo hemos decidido todo porque nos juntamos en tal reunión había una financiación de la unión europea hemos decidido ya lo que vamos a hacer en los próximos 10 años y cuando llega Roma dicen bueno pero este es el tema de la gobernanza de las redes por eso poco a poco yo insisto esto sí que lo tengo tatuado estamos cableando el cuerpo apostólico por lo tanto es fundamental que esto sea fruto de un discernimiento no de un oportunismo de financiación o de unas obras que tienen más poder que otras para llevar adelante las redes que les interesan segundo aprendizaje nuestro cuerpo es dual esto es de de Cotter a nivel de organización que es existe una jerarquía que nadie está cuestionando y en la compañía menos lo podemos cuestionar pero hay maneras de ver esa misma jerarquía hay ángulos de entenderla desde un punto de vista de interconectividad es importante ver que la propia jerarquía se une a mí no me une nada con Olivia nada a nivel jerárquico no nos une nada y sin embargo hay una conexión aquí importantísima para el desarrollo de la misión existen y bueno yo creo que todos sabéis seguro que aquí en la universidad todos sabéis con quién hay que hablar para qué en dónde hay que soltar el comentario para que se mueva eso todo son las gafas de la redarquía de la redarquía que es entender que existen dinámicas de conectividad diferentes a la jerarquía y que muchas veces son las claves para el cambio y el dinamismo bueno pues nuestro cuerpo apostólico es así y esto hace que no solamente es importante quién coordina las instituciones es clave quién anima las redes y cada vez más y más y más le estamos diciendo a Roma cuando tú pides coordinar la misión tienes que juntar a ambas de hecho cada vez más los sectores cuando se juntan en Roma llaman a los delegados sociales y a los líderes de las redes a la vez los juntan ¿por qué? porque sin las redes este este es digamos este pilar que es el de las instituciones el mandato los recursos sin las redes no se mueve y este que es el de la la parte intersectorial los aprendizajes la innovación la flexibilidad no vale para nada si no tiene mandato si no tiene recursos luego este diálogo conjunto es fundamental para el futuro de nuestras redes en la congregación general estaba preocupada y lo dijeron oye a qué grado y dónde se ejerce la el gobierno de las redes jesuitas ¿no? ¿por qué? porque Roma está preguntándose todavía ¿no? y yo he oído varias veces al consejo del general con este temazo que es cómo se gobierna una misión en redes y cómo gobierna Roma porque ha de gobernar Roma ¿no? nadie está poniendo en cuestión la jerarquía el tema está en cómo lo hacemos por eso las sugerencias van yendo lo que se dice es ojo que las redes son actores apostólicos no nos engañemos no es un tema secundario es un tema clave y por eso tienen que estar en la jerarquía conectadas en el nivel de gobernanza adecuado y si no no las consideramos redes jesuitas estamos ahora llegando a ese grado de definición tercer aprendizaje hay una componente espiritual fortísima en el hecho del networking os fijáis que la cita que os traje de la congregación general 36 que decía que el trabajo en red la colaboración y el discernimiento son tres perspectivas clave de un modo de proceder contemporáneo ¿no? ¿y cuál es la conexión? pues fijaros que el trabajo en red las redes son la condición de posibilidad para colaborar y ser un cuerpo en colaboración es la condición de posibilidad para el discernimiento no sé si me si me seguís no podemos discernir si no estamos de verdad conectados y colaborando y no podemos conectarnos y colaborar si no existen las redes que están debajo ¿no? por eso hay una conexión tremenda entre y esto es lo que hace al final el networking es hacernos potencialmente capaces de discernir en conjunto ¿qué quiere decir? de escuchar las llamadas que está haciendo el espíritu en los distintos lugares del cuerpo apostólico y poder tomar decisiones basadas en esa no desde arriba aunque se tomen las decisiones arriba pero pide un diálogo y una escucha previa enorme de todo el cuerpo y eso son las preferencias apostólicas universales y eso es el discernimiento corporativo y para eso necesitamos las redes por eso también hay un componente espiritual en el networking que nos hace cuerpo capaz de discernir y ser flexible y adaptarnos otro aprendizaje claro es tener las UAPs nos hacen o sea tener las preferencias universales alinea a las instituciones y hace mucho más fácil la colaboración ¿por qué? porque hoy en día no hay institución jesuita que no esté intentando ver qué hacen cada uno de estos ámbitos y de alguna manera alinearse en torno a ello eso favorece inmensamente la colaboración quinto aprendizaje no todos los temas invitan a colaborar de la misma manera y lo que hemos descubierto en varias sucesivas encuestas es que los temas educativos y sociales son los que más movilizan al mundo ignaciano luego aquí hay una llamada también a qué tipo de temas nos podemos centrar a hacer ofertas de colaboración fijaros cada uno de los sectores está haciendo en el global networking grupos de trabajo internacionales con sus prioridades y esto nos permite vislumbrar ya que hay temas que están surgiendo que interesan a todos los sectores de la compañía de Jesús que son ciudadanía global ecología inmigración forzosa son tres temas en que cada sector tiene workgroups internacionales fijaros lo que significa eso que es que ahora mismo as we speak nosotros tenemos hay tanto en el sector educativo de educación superior el vuestro como en el social como en el secundaria hay grupos de trabajo sobre ciudadanía global ¿no? fijaros eso quiere decir hay una preocupación y un interés enorme sobre este tema que de alguna manera merece la pena ser considerado en el nivel más macro posible ¿no? por eso no es casualidad que de alguna forma estén representadas estas en las UAPs también ¿no? gracias a Dios coincide el bottom up con lo que nos han dicho de Roma otra lección importantísima no es un tema de tecnología pero requiere de plataformas este global networking no se puede hacer si no usamos la tecnología de base y veis aquí cada uno de los secretariados tiene sus plataformas para trabajar otro aprendizaje es somos una red educativa principalmente cuando preguntamos a nuestro ámbito de impacto el 45% de nuestra gente viene de escuelas o de universidades es brutal esto es importantísimo y esto hace por ejemplo que el papel de los alumni es fundamental en cualquier iniciativa internacional otro aprendizaje es que estamos aprendiendo a activar las redes el aprendizaje más grande lo tenemos en educación secundaria en el 12 nos juntamos en un coloquio para conocer quién es quién en el 14 nos juntamos en Barcelona en un simposio para dialogar sobre los temas en común pedagógicos y en el 17 nos juntamos en Río para decidir qué plan de acción conjunto esto se llamó descubrir el potencial y esto es una especie de estrategia en tres tiempos que están siguiendo todas las redes internacionales y ahora estamos en otro nuevo ciclo que va a repetir lo mismo que lo llamamos activar la red y que ya ha tenido un encuentro un coloquio en el 21 y que está ya organizando un seminario en el 24 y que habrá de nuevo otro congreso cuando buenamente se pueda pero normalmente pues viene a ver como veis un expande unos tres años entre cada cosa ¿os dais cuenta lo que hay aquí? hay una estrategia intencionada de activar la red que es lo que probablemente veréis en los próximos años en la Yahoo en la que todavía está por detrás por así decir en el grado de madurez de la estrategia conjunta la Yahoo se apoya a diferencia de esta red la Yahoo se apoya mucho en las regionales en vuestro caso AUSHAL es muy importante porque la Yahoo no va a ser más o sea va a construirse sobre lo que la AUSHAL vaya formulando en este caso las regionales de educación secundaria no tienen tanta fuerza como la vuestra y el último aprendizaje es nuestro cuerpo apostólico es una matriz cada vez es más claro tenemos regiones geográficas tenemos sectores temáticos y tenemos las redes que están trabajando y ahora para cualquier iniciativa internacional que queramos lanzar hay que tener en cuenta las tres dimensiones hay que preguntar este tema ¿quién lo está trabajando a nivel de redes? este tema ¿cómo se va a entender en las distintas regiones? y este tema de alguna manera ¿cómo se vive desde los distintos sectores apostólicos? cualquier estrategia exitosa hoy en día de colaboración internacional tiene que entender este juego por eso se creó en la última congregación una oficina de discernimiento y planificación apostólica que intenta de alguna manera poner orden en esta especie de multiplicidad de actores que está surgiendo en los últimos años bueno y termino diciendo creo que el gran reto fijaros después de lo que he dicho es identitario el gran reto es identitario y por eso la pregunta que yo siempre me hago es bueno ¿cómo movernos de una vinculación afectiva a mi institución en la que estoy a lo que sería la vinculación al cuerpo apostólico universal de la compañía de José? ese paso de yo soy un graduado de la Ibero Puebla a yo soy un Jesuit Educated como dicen en Estados Unidos es fundamental y no es nada fácil de dar aquí os propongo algunas ideas de cómo se podría trabajar eso pero tenemos cada vez más que poner la propuesta educativa de la Ibera en el marco de la dimensión internacional de la misión que lo estáis haciendo pero por eso digo que es tan importante el papel de la gente de internacionalización hay que trabajar en identidad en espiritualidad hay que trabajar en la vocación transformadora estoy convencido y me lo dicen una y otra vez que es una de las esencias de vuestra forma de plantear el trabajo social y el enfoque de la Ibero en su propuesta es un tema espiritual y un tema de filantropía bueno estos son ideas si tuviera que resumir o algún mensaje final para terminar yo lo que diría hay como para mí hay tres preguntas de fondo que nos tendríamos que hacer todos y que nos vinculan al inicio de la charla el primero es me siento parte de algo mayor y esta pregunta es fundamental es hasta qué punto yo me siento parte de algo mayor y hay que ver cómo respondo esto otra pregunta es si experimento y deseo vivir mi vocación transformadora he aprendido esto en mi colegio en mi universidad que tengo una vocación transformadora que se puede vivir y la última pregunta es y entiendo que solo lograré vivir en plenitud o cumplir mi misión vital si lo hago junto con otros esas tres preguntas marcan totalmente el futuro del panorama de la colaboración internacional y me atrevo como hay confianza a decir sería interesante ver cómo responden estas preguntas vuestros alumnos cómo responden estas preguntas los egresados de esta universidad o incluso vosotros como personal docente y no docente de la universidad y me atrevería a preguntar cómo responden los jesuitas a estas preguntas también porque de cómo respondamos a estas preguntas estamos hablando de nuestra ubicación ante los retos de la colaboración internacional el Papa nos está haciendo una enorme labor para abrir estas preguntas no se puede vivir la vida aisladamente los sueños se construyen juntos pues hasta aquí mi provocación de lo que significa la colaboración internacional espero que os haya resultado Carlos Llegas justo al momento perfecto bueno si queréis yo creo no sé si tenemos tiempo para dialogar y hacer preguntas muchísimas gracias 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 Gracias.